La razón por que yo salí de mi país, pues por la razón económica, verdad, y tanta delincuencia que hay, asaltos, secuestros, asesinatos y muchas cosas. Entramos aquí a México y luego nos encontramos con lo mismo. Sé que ellos tienen derecho, como nosotros tenemos derechos también, de exigir este libre tránsito, verdad. De llegar hasta donde nosotros estamos luchando por llegar. El mensaje de esperanza de que todos juntos, unidos, como migrantes que somos, ellos como migrantes y nosotros como migrantes, echémosle ganas a este reto porque todos unidos vamos a alcanzar una meta. Y les pido que tengan fuerzas, igual que nosotros, que sigan adelante, que con la ayuda de Dios todo se puede. Bueno, de que la vida continúa y tenemos que buscar la felicidad, pues. Y no hay fronteras, pues. Las fronteras se tienen que dejar atrás y Dios no dividió la tierra solo por dividirla. Y tenemos que seguir adelante, pues. ¿Me entiendes? Y salir de la pobreza y salir de la humillación de las personas. Y nada para atrás, todo para adelante. Yo le diría que abramos el corazón, pues. 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 Gracias.